La Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes Trabaja para atender a menores violentados En el caso de abuso sexual ha atendido durante 2018 2.156 casos Tan solo el año pasado la Procuraduría del Estado de Jalisco Registró 2.156 casos de abuso infantil Una situación que preocupa a las autoridades Y que más que preocupar aseguran, ocupa Tal como lo señala la Procuraduría de Protección a niños, niñas y adolescentes En cuanto a este delito de abuso sexual infantil Pero también otros que se cometen en contra de menores Como lo es el abandono y el maltrato tanto físico como psicológico Pero lo que sí te puedo decir es que se está trabajando en el fortalecimiento Y hemos avanzado en una mejora en la atención de cada uno de los casos Sin embargo, pues en tema de niñez siempre se va a necesitar hacer más Y que los ojos estén puestos en este tema Informó Sandra Ballesteros El gobierno de Jalisco a través de la CEMADET Capacita a las mujeres en Jalisco Esto para el manejo del fuego Único de este tipo en todo Latinoamérica Este es un reporte para todos nuestros seguidores El gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial CEMADET Llevó a cabo lo que es el primer taller Para capacitar a mujeres en el manejo de fuego Uno de los únicos talleres que se lleva a cabo a nivel Latinoamérica El taller llamado Generación de Capacidades en Campo para el Manejo del Fuego Se trata de una actividad de relevancia cuyo principal objetivo Es generar conocimiento y habilidades en el tema del manejo de fuego En sus diversas áreas de gestión Y este será impartido por instituciones de nivel internacional y nacional En el combate a incendios En una entidad que se vio afectada en la pasada temporada de estiaje Con 169.195 hectáreas En 491 incendios Es organizado entre otros organismos Por la Universidad Nacional Autónoma La Secretaría de Medio Ambiente Así como por el Servicio Forestal de los Estados Unidos Y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A este curso se inscribieron 38 mujeres De las cuales 10 son jaliscienses En tanto que otras son de entidades como Guanajuato y Michoacán Informó Sandra Ballesteros En lo que es su tercera visita a Jalisco Andrés Manuel López, obrador presidente de México Estará este próximo viernes Y visitará los municipios de Zapopan, Tlajomulco y La Barca El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Sostendrá una nueva gira por el estado de Jalisco Así lo refiere el delegado general de la federación Carlos Lomeli Bolaños Nos mandaron solamente a qué horas llega Dónde hará dos visitas Son en dos lugares en Zapopan En este momento todavía no tenemos confirmado Si viene a los hospitales O si viene a revisar la entrega de los programas de bienestar Pero muy seguramente mañana ya tendremos muy claro Si es bien hacer aquellas visitas que ha venido anunciando Acerca de los hospitales O si viene a ver y a supervisar la entrega de los programas de bienestar Cualquiera que sea el motivo de la visita Se los vamos a informar oportunamente La agenda del presidente aún no se define Lo que sí se anticipa es de que no se podrá dar continuidad A la reunión con empresarios que sostuvo desde la semana pasada Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez Y siguiendo en materia de seguridad Tres individuos fueron detenidos Cuando se pasaron un alto En la calle de Chapultepec y Vallarta Al verificar el número de motor Resultó que tenía reporte de robo Tres hombres que fueron asegurados por personal De la Secretaría de Seguridad del Estado Cuando circulaban por las calles de la colonia americana A bordo de un vehículo reportado como robado Fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público Donde son investigados Los oficiales estatales interceptaron a los tres sujetos Luego de que se pasaron el alto Ubicado en las avenidas Chapultepec y Vallarta Cuando iban a bordo de un auto Toyota Corolla En color azul oscuro Por lo que les marcaron el alto Siguiendo los protocolos de seguridad Los oficiales solicitaron información del automotor Al personal del Centro Integral de Comunicaciones El cual les indicó que el auto Corolla Estaba reportado como robado Desde el día 17 de noviembre de 2011 En el Estado de Michoacán Informó Orlando Fernández Policías Tapatíos detuvieron a tres personas Por el robo de celulares En una casa de empeño En la colonia Las Conchas Y en una tienda de venta de celulares En la Morelos Oficiales de la Policía de Guadalajara Detuvieron en distintos hechos A tres sujetos que presuntamente Sustrajeron celulares De una casa de empeño Y de una tienda de telefonía móvil En las colonias Las Conchas y Miravalle En el primer caso Fueron detenidos Miguel N. de 24 años Y José N. de 40 Quienes habían causado daños Al cristal del pórtico De un establecimiento de préstamos De la colonia Las Conchas De donde habían robado aparatos electrónicos En el segundo caso Un hombre realizó un robo con violencia En una tienda de telefonía celular En Lázaro Cárdenas y Cóndor En la colonia Morelos Con el localizador satelital De uno de los aparatos Fue localizado en la colonia Miravalle A donde acudieron los elementos Y detuvieron a Oscar N. de 44 años A quien se le aseguró Una caja con celulares Y un arma de fuego calibre 3.80 Voz informativa Sergio Enrique Hernández Y en los deportes El director técnico De la Chivas Tomás Boy Dice que va a reforzar su cuadro Ante la salida de Miguel Ponce El técnico de Chivas Tomás Boy Reconoció que podría llegar Otro refuerzo a la institución Tras la salida de Miguel Ángel Ponce Este se sumaría Antonio El Pollo Briceño Oribe Peralta Osvaldo Lanís Y Antonio Rodríguez Como flamantes refuerzos del rebaño Esta situación de Ponce Que ha entrenado bastante bien Pero había determinado Tomar una salida para él Y es posible Es posible Que pueda venir a otra carta Miguel Ponce podría llegar Junto con Edgardo Marín Al equipo recién ascendido A la primera división De la Liga MX El Atlético de San Luis Según se ha mencionado En redes sociales Aunque aún no han confirmado Chivas se enfrentó El fin de semana pasado A Boca Juniors Pero pese a la derrota De 2 por 0 Boy destacó Que sus pupilos Mostraron mejoras Y avances A lo que presentaron Ante el River Plate Anteriormente Voz informativa Sergio Enrique Hernández Y en los espectáculos La actriz española Andrea Duro Sorprendió En su cuenta Instagram Al sacar un meme Que seguramente Iba dirigido A su ex El Chicharito Hernández Andrea Duro Manda indirectos A Chicharito A su esposa Y a su bebé Andrea Duro No había hecho Ningún comentario Sobre el nuevo noviazgo De su ex Javier El Chicharito Hernández Y su esposa Sara Coa Pero parece que al fin Encontró el meme Perfecto para expresarlo Andrea Duro Sorprendió en su cuenta De Instagram Al publicar un meme Que definitivamente Va dedicado A Chicharito En sus historias De Instagram La actriz Publicó una imagen Que contenía El siguiente mensaje Me acabo de encontrar A mi ex La que me había pedido Tiempo Y ahí iba De la mano Con el tiempo Y el tiempito Tampoco dudó En publicar emojis Que reflejaban La risa Que le había dado Esa situación Informó Coral Cárdenas Esto ha sido todo Por el momento Usted ha quedado Bien informado Lo invitamos A que nos visite También en nuestras Redes sociales Y en nuestro portal Noticiel.mx Hasta la próxima